Saludos familia, aquí el chef Raúl Correa enviándole esta pregrabación de cómo hacer la receta del creme brûlée. La única razón por la que lo estamos haciendo previamente, o sea que esto si lo vamos a consumir el sábado a las 5 y media o después que hagamos el pad thai, usted debería hacerlo el día antes o tal vez hacerlo el mediodía o dos horas antes. ¿Por qué? Porque más allá de que tome mucho tiempo, necesita tiempo de reposo en la nevera para que la temperatura esté bastante fría y los sabores sean los correctos. Vamos a buscar una ollita de algunos, dos cuartillos y vamos a sacar nuestra crema espesa de nuestros amigos de Tres Mojitas. Esto es una crema 40% grasa y vamos a servir alrededor de 16 onzas o dos tazas. Echarle ahí un chile limón, no va a pasar nada, no debe estar. Y lo va a poner a temperatura mediana, no queremos que hierva rápidamente. Nítido. ¿Qué procedemos a hacer después? Vamos a sacar nuestra receta. Ustedes saben que esta receta yo siempre la leo. Y vamos a utilizar alrededor de un teaspoon a dos teaspoons de extracto de vainilla. Si usted tuviera vainilla fresca en su casa, por otra próxima ocasión, puede usar alrededor de medio vainilla bean. Le explico, ahí la vainilla en Magadascar está escaseando y los presos de la vainilla están disparados, aparte de que está escasa a conseguir. No es nada malo en utilizar vainilla. Vainilla. Recuerden que la temperatura va a estar a temperatura mediana, está en un 5 o un 6. Luego de esto, familia, miren, vamos a sacar aquí este palito que se llama lemongrass o limoncillo. Y esto tiene unas cualidades bien nítidas y unos olores y aromas a limón sin dar el cítrico que normalmente tiene el limón. Solo partimos por la misma mitad. Y esto que está aquí lo partimos por la mitad. Y miren lo que vamos a hacer ahora con estas dos mitades. Estamos usando del tallo, del tallo para arriba, o la parte de arriba, nos la estamos reservando. Y miren aquí, le va a dar con la parte de atrás del cuchillo cantacito. Y miren el polvito o el aroma que sale. Esos son los aceites naturales del lemongrass. Es polvo. Y le va a dar vueltas redondas. Y esto va a activar todos los aromas del lemongrass. Y lo va a tirar ahí, o lo va a poner ahí. Igual vamos a hacer con la otra parte que nos sobró. Y le damos cantacito. Esto es tremenda idea. Y esto con la comida tailandesa, oriental. Aquí todavía queda un poquito, pero esta parte ya no suelta tanto aroma. Esto es lo que suelta más que nada desde la raíz. Vamos a echarlo ahí. No pasa nada. Miren, vamos a picar más o menos un diente de jengibre. Y vamos a buscar una cucharita. Y les voy a enseñar cómo pelar correctamente un jengibre. Ya lo hemos hecho anteriormente. Pero si no, miren aquí, con la parte de la cuchara. Les quiero comentar algo. El jengibre tanto como el limoncillo o el lemongrass son ingredientes que se consiguen localmente. De hecho, en el restaurante de nosotros en Bacoa, es algo que las dos cosas las sembramos. Y el lemongrass es muy bueno. Mire, si su temperatura está hirviendo, bájele un poquito. Queremos que esté en simmering, por debajo del borde. Les comentaba del jengibre. Y de, perdón, del lemongrass. Que es un ingrediente, aparte de que sirve para cocinar y para dar sabor. Es un ingrediente también que ayude a espantar las moscas y los insectos. O si usted tiene un jardín o un huerto casero, tener el lemongrass creciendo va a ayudar contra los bugs y los flies. Vamos a tomarla aquí ahora. Y vamos a picar en trocitos. Vamos a picar en trocitos. No tiene que ser perfecto. Esto es un rough chop. Y vamos a tirar todo el jengibre aquí. Y, como les dije, bajemos temperatura. No queremos que hierva. Simplemente queremos un low simmering. Low simmering. Queremos low simmering. Estamos hablando que son 180 grados o un poquito menos. Un elbol bien delicado. Bueno, recuerden que aquí previamente ya pusimos medio cuartillo o dos tazas de crema espesa heavy cream, tres monjitas. Pusimos todo el lemongrass y pusimos alrededor de dos onzas o un dedito de el jengibre. Esto es una receta tirándonos para lo tailandés. Y miren qué vamos a hacer ahora. Vamos a buscar un mixing bowl. Asegúrese que su mixing bowl esté limpio. Cuando me refiero a limpio, que no hayan residuos de grasa ni nada. Que nos reaseguremos que esté bien limpio. Y vamos a poner tres yemas de huevo. Rompemos nuestro huevito. Flar. Recuerde. Esta receta, hacerla el día anterior en tienda hace viernes. Incluso el jueves cuando lo reciba. Es bien favorable. Va a ayudar a que quede mucho mejor. Una llenita de huevo. Lo que incluso el mismo sábado al mediodía, lo que no debe hacerlo es dejarlo para la clase. Porque es la clase en que lo pienso explicarle un segundito. No lo va a poder consumir hasta las 10 de la noche. Y es lo que queremos, ¿no? Queremos hacer el pad thai. Y después poder hacer nuestra receta de creme brûlée. Esto es una receta bien básica. Y bien parecida a lo que es una natilla. Aquí se puede poner un poquito más de huevo. Y puede hacer una receta de España, española, de flan. En flan se hace, en flan, perdón, en España. Se hace mucho flan. Y en vez de con leche carnation, leche evaporada y leche condensada que usamos nosotros. Se hace un poquito más sencillo. Y es azúcar. Azúcar, heavy cream y bastante huevo. Supóngale que usted coge esta misma receta. Y le añade 6 llenas de huevo. Y va a tener, créame, un flan. Pero aquí tenemos alrededor. De una taza. Media taza de azúcar. Media taza de azúcar. Que estamos hablando que son 4 onzas. Y va a guardar solamente 2 cucharaditas. O un poquito así. Que es lo que vamos a usar para emporborar arriba el creme brûlée. Y gratinarlo. Recuerde, aquí solamente hay 3 yemas de huevo. Con todo el azúcar, menos 2 cucharadas. O sea, 2 cucharadas puede ser relativo. Y vamos a batir. Vamos a batir. Miren. Y vamos ahora, aquí lo que estamos haciendo es incorporando nuestro huevo. Nuestro yema de huevo. Con la azúcar. Queremos que esté todo bien incorporado. Que coja un color amarillo bien bonito. Y que ya la azúcar granulada esté toda bien incorporada. Si usted va a hacer esta receta luego. Con vainas de vainilla fresca. Tenga en cuenta. Que esa vaina de vainilla no la bote. La puede tirarle en el azúcar. La puede guardar en el bowl de azúcar. Y esa vainilla va a soltar sabor y olor. Y lo que va a hacer es que cuando use su azúcar. Va a tener sabores y notas a vainilla. Miren lo bonito que está. Está bien incorporado. Que aquí tiene. Y lo puede coger aquí si se la hace más fácil. Simplemente use la mano. La muñeca. Para que no se le canse el brazo. Pero una vez esté así. Ya terminó. Luego de esto que hacemos. Miren. Ya. Deje cocinar esto. 5 o 10 minutos. Y luego de 5 o 10 minutos. Si quiere dejarlo 20 minutos. No más de 20 minutos. No lo recomiendo. Déjelo 20 minutos. Temperatura bien bajita. Simmering. Por debajo del bowl. Apague. Busque una toallita. O papel plástico. Y miren lo que va a hacer. Lo va a tapar. Y lo va a dejar reposar ahí. Por 20 minutos. Miren. Aquí ya. Dándole. Una meneadita más. A la yema. Con la azúcar. Y como pueden ver. Está completamente incorporada. No hay granito. Y eso es lo que queremos. Y ahora. Luego de 20 minutos. Más tarde. De haber tenido. Reposando. Más o menos. Y bajando la temperatura. A la mezcla del heavy cream. Jengibre. Y un poquito de vainilla. Repasando la receta. Dos tazas de heavy cream. O crema espesa. Tres manitas. Un dedito de jengibre. Un lemon grass. O el palito de limoncillo. Y unas cucharaditas de vainilla. O extracto de vainilla. Miren qué bonito. Aquí que el heavy cream. Sea 40% de grasa. Es bien importante. Y aquí. Vamos a poner. Viene una máquina. Una mano. Mágica. Y va a tomar. Esto poco a poco. Y lo vamos a meñar. Lo vamos a echar poco a poco. Porque aquí estamos atemperando. Si lo echamos de cantazo. Toda la mezcla. Vamos a hacer un revoltillo. Aunque el heavy cream. Ya ha bajado de temperatura. Tenemos que echarle poco a poco. Porque como les dije. Si no. Si lo echamos muy caliente. O todo de cantazo. O viceversa. Echamos todo esto allá. Vamos a hacer un revoltillo. Porque el calor. Va a cocinar la yema. Y seguimos meñando. Pueden notar que. El aroma. Ahora ya sí podemos tomar. Usted puede colar la mezcla. Para que se asegure. Que no le caiga ningún cantito. De heavy cream. Perdón. De lemon grass. O jengibre. Pero eso fue una de las razones. Por la que lo picamos ancho. Para que se hiciera fácil. Después colarlo. Y no tenía que estar pequeño. Pues porque no nos importaba. El sabor. A mí no nos importaba. Utilizarlo físicamente. Nos importaba más que todo. Que los sabores estuvieran ahí. Y ahí lo echamos todo ya. El aroma a. Lemongrass y jengibre. A mí me encanta. Con este tipo de comida asiática. Siente hacer la confianza. De que puede probarlo. Ya pausterizamos indirectamente. La yema de huevo. Porque cogió calor. Pausterizamos cuando calentamos. La yema de huevo. Sobre 140 grados. So. Como quien dice. Ya se puede consumir. Y usted va a venir después. Puede tomar. Dos cosas. Puede venir. El tol. Y esto así por encima. Le va a romper. Un poquito la. La burbuja. Pero. Ten en cuenta. Que esto. Lo va a dejar reposar. Mínimo. Dos horas y media. Puedo usar unos ramikens. Como este. O puedo utilizar los ramikens. Que le enviamos. De aluminio. Y créanme. Nosotros en Culinary Juice. Siempre decimos. Que mandamos para. Dos porciones. Pero hello. Ustedes saben que. Es mentira. Siempre mandamos un poquito más. Y miren aquí. Aquí vamos ya. Como hasta para. Cuatro porciones. Ok. Repito. Bien importante. Dejar reposar. Veinte minutos. La mezcla. Le puedes dejar reposar. Tapado. Para que los sabores. Sigan soltando. Del jengibre. El lemongrass. Y todo lo demás. Importante. La azúcar. Va con las yemas de huevo. Mezcle bien la azúcar. Y con las yemas de huevo. Luego que mezcle bien la azúcar. Y con las yemas de huevo. Incorpore poco a poco. Va a incorporar la mezcla. Del heavy cream. Al azúcar. No al revés. Mezclar el heavy cream. Hacia el azúcar. Y en confianza. Llénelos. ¿Qué va a hacer con esto? Póngalos en la nevera. Si lo puede hacer la receta. Un día anterior. Mucho mejor. Si no. Póngalos a hacer. Por lo menos al mediodía. Cosa que esté. Cinco a cuatro horas y pico en la nevera. Ahí salieron cuatro porciones. Hay recetas. Hay recetas que son bien difíciles. Picarla. De momento. Ahí somos dos personas. ¿Cómo picamos un huevo y medio? Hay cosas que se pierden en matemáticamente. Aunque la clase es para dos personas. Se van a dar cuenta que va a rendir mucho más. Luego de esto. Lo vamos a dejar enfriar. El mismo día. Cuatro o cinco horas más tarde. Vamos a empolvorear azúcar. Consígase una entorchita así. O cualquier invento parecido. Y luego más tarde. Lo empolvoreamos. Muy importante. Azúcar dulce cana de aquí del país. Apoyémosle local. Aparte de que es tremendo producto. Gracias a dulce cana. Y a los amigos de Tres Monjitas. Por siempre decir que sí. Y ten en cuenta que como les dije también. El lemongrass y el jengibre. Se consigue local. O cuando vaya a replicar la receta un día. Aquí tiene una receta casi 100% local. Bonita tarde. Nos vemos el sábado. Antes de que se vayan. Importante. Tengo un buen wok. Ese día. Se lo vamos a enviar. Tengo un buen wok. Le va a hacer falta un torch. Le va a hacer falta mixing bowl. Un batidor. Y una ollita. Tres cuartillos. Para que puedas realizar su receta. Ok. Bonita tarde. Nos vemos luego.